Yo le digo a toda la madre dominicana que feliz día porque si nosotros estamos aquí en el mundo es por ella y le pedimos a los que han perdido su madre que también se recuerden de ella en el día de la madre. Felicidades para toda la madre. Felicidades.